The Wild Project ¿Qué ventajas tiene exactamente para que la gente lo pueda entender fácil? Excelente. Antes de responder eso, respondo otra pregunta que tiene la gente siempre que es ¿en qué está respaldado Bitcoin? Primero, entender que el dólar americano, por ejemplo, el dinero fiduciario, no está respaldado en nada. Se imprime la nada. Entonces, Bitcoin, yo te digo, Bitcoin está respaldado en matemática, en criptografía, en tecnología, en donde todo es verificable. Hay una frase en inglés que dice, don't trust, verify. No confíes, verifica. Porque eso te da el empoderamiento personal para que vos con tu educación sobre cómo funciona Bitcoin, entenderlo, por eso fomento mucho la educación, para entender cómo funciona y verificar cómo son las cosas. Y eso te va a dar la certeza que incrementa con el tiempo para ver si vos invertís un poquito de capital o no, si te involucrás o no, como todo en la vida. ¿No es cierto? Entonces, Bitcoin está respaldado en matemática, en criptografía y todo es verificable. De hecho, Bitcoin lo que te ofrece es no tener la necesidad de depositar confianza. Porque mucha gente dice, ¿por qué debería yo confiar en Bitcoin? Yo te digo, no confíes en Bitcoin. Y estudia cómo funciona el sistema y eso te lleva de manera tal confiar, entre comillas, en lo que se denomina como el efecto del sistema. El efecto del sistema, el network effect en inglés. Que significa que yo entiendo todos los elementos que están detrás y repito, no necesitas ser técnico para entenderlo, porque si yo pude, Jordi puede, todo el mundo puede. Y terminás entendiendo. Yo no estaría tan seguro. A lo mejor me dices, oye, ¿esto es chino? ¿Qué me está hablando aquí? ¿Esto qué es? A ver, dame dinero. Give me my money. Give me my money. Entonces, terminás confiando en el efecto del sistema. Y lo que quiero decir, volviendo al tema de que no todo lo que tiene una blockchain brilla, hay cuatro elementos fundamentales detrás de Bitcoin que hacen que el sistema sea descentralizado. Porque Bitcoin tiene un desafío más grande de lo que tuvo el Internet. Porque mucha gente dice, y me encanta repetir esta frase, que es no estudiar Bitcoin y blockchain hoy es como no estudiar el Internet en los años 98, 2000, recontra que sí. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Yo estoy de acuerdo con esta afirmación? O sea, ¿crees que va a ser algo tan importante como fue el Internet? En el sentido de que, que antes lo contamos fuera de cámara, que es una especie de tren de una dirección que está yendo y que te atrapas o vas a quedar un poco fuera y luego vas a tener que correr mucho para cogerlo. ¿Tú crees que, bueno, cogerlo, cuidado que en Argentina el tema coger y en Latinoamérica, aquí en España es agarrar. Tranquila, estoy acostumbrada. Agarrar, ¿eh? A ver, que va a haber aquí crisis entre países. Es un viaje de ida, es un viaje de ida, Jordi. Es un viaje de ida. ¿Estás convencida? ¿Cómo? ¿Estás convencida? Totalmente, pero le iba a agregar... ¿De que esto no es una ilusión? Esto no es una ilusión, por eso fomento la educación. Cuando vos entendés Bitcoin, te vuela la cabeza en el sentido. Yo no pude dormir por mucho tiempo en serio. Dije, no puedo creer. O sea, me puse a estudiarlo y dije, yo me tengo que dedicar a esto. Pero le agrego un desafío mayor al Internet, que es a nivel técnico lograr la descentralización es re difícil. Ojo con esto, porque ya hubieron intentos previos antes de Bitcoin de tratar de lograr un sistema descentralizado que permita el traslado de dinero. ¿Sí? Tiene el desafío extra que es la descentralización. Bitcoin no llegó a ser descentralizado de un día para el otro. Ningún protocolo de tecnología, ningún protocolo de tecnología pasa a ser centralizado o descentralizado de un día para el otro. Y tuvo un montón de cosas que evolucionar, cosas que mejorar y todo el tiempo está mejorando. Que son los cuatro elementos que dices básicos, ¿no? Que hay cuatro elementos que son la clave del Bitcoin descentralizado. Para lograr esa descentralización y volviéndolo a que tengas la perspectiva y en mente siempre de que cuando escuches que algo tiene una blockchain, no todo lo que tiene una blockchain es descentralizado. Porque no solamente se necesita una blockchain para que Bitcoin sea descentralizado. Son cuatro los elementos. Uno, la blockchain, la cadena de bloques. Dos, el mecanismo de consenso. Yo tiro conceptos. El que quiera anotar, anote y después siga, sí, vamos a seguir estudiando. El mecanismo de consenso, Jordi, es nada más ni nada menos lo que te mencioné al principio cuando te dije que Bitcoin es un sistema basado en computadoras. ¿Sí? Y esas computadoras, para que se puedan llevar bien, que se están comunicando todo el tiempo con mensajes, tienen que seguir una serie de reglas que dicen esto es válido, esto no es válido, esto se hace así y esto se hace así. Y siguen también, tienen un entendimiento y una copia de lo que sucedió en la cadena de bloques con anterioridad. ¿Y esto quién lo programa? ¿Quién decide lo que sí y lo que no? Ya está programado, ya está en el protocolo de Bitcoin, ¿sí? Que se creó justamente con lo que propuso Satoshi y los developers al principio y todo el tiempo va mejorando. De hecho, una de las cosas muy importantes que me parece mencionar, que lo vamos a mencionar después también, es que para no quebrar esa descentralización, las actualizaciones en el protocolo de Bitcoin son lentas. Hay todo el tiempo, los que se llaman las VIPs, las B larga, IP, que significa en inglés Bitcoin Improvement Proposal, que son propuestas para mejorar el código de Bitcoin, va lento, va lento porque no se puede crear la descentralización. Hay un montón de propuestas, de hecho otras criptomonedas que se han creado, o inclusive bifurcaciones de Bitcoin, que ahora si quieren lo explicamos, que es como que parte de los desarrolladores dijeron, che, no estamos de acuerdo con esto, nos vamos por otro lado, bueno, proponen cosas que no son tan descentralizadas, no se puede perder la descentralización. Entonces, las reglas del consenso es clave. Esas compus siguen las reglas y todo el mundo sabe cuáles son las reglas. El tercer elemento es la criptografía. La criptografía de la llave pública, que es, en palabras generales, lo que se utiliza para generar, por ejemplo, las llaves privadas y las llaves públicas. Ahora paso a explicarte qué es esto, y si querés después lo ampliamos un poquitito, no me quiero ir. Pero cuando uno compra Bitcoin, antes de comprar Bitcoin uno tiene que tener preparado dónde va a almacenar esos Bitcoin, y tiene que estar muy bien educado sobre este tema, porque yo soy auténtico dueño de mi dinero y soy responsable del mismo. Pierdo mi acceso a mis Bitcoin y pierdo mis Bitcoin. De hecho, hay un montón de Bitcoins que se han perdido justamente porque la tecnología no era muy amigable, porque la gente no estaba educada. Ahora esto ya no pasa tan frecuentemente. Pero la criptografía de la llave pública es utilizada, por ejemplo, las billeteras. Son un tipo de nodo que están conectados a la cadena de bloques y es una interfaz entre yo, Catalina, y la cadena de bloques. Mis Bitcoin, ¿dónde están, Jordi? Mis Bitcoin no están en la billetera, están en la cadena de bloques. Pero esta billeterita me va a dar dos cosas. Me va a dar mi llave privada y mi llave pública. Mi llave privada es nada más ni nada menos que una contraseña, por decírtelo fácilmente. Es como tu contraseña para tu home banking, para acceder a tu cuenta bancaria. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esa contraseña tiene que estar almacenada fuera del internet, fuera de cualquier dispositivo y de manera muy, muy, muy segura. Porque si yo pierdo esa llave privada, acordate que no hay una atención al cliente de ningún banco que puede decir, llorando, perdí la contraseña, ayúdame, por favor. No. Entonces es muy importante almacenarla que después vamos a dar algunos tips de cómo hacerlo. Y la llave pública es lo que necesito, es pública. O sea, la privada no la comparto. Jamás voy a compartir mi contraseña para entrar en los Bitcoin. Pero la pública es lo que yo necesito para mandarte a vos en el caso de que vos me quieras mandar Bitcoin. Es como si fuera tu cuenta bancaria, tu número de cuenta bancaria, o tu CBU, o tu SWIFT, o no sé cómo se dice, para que vos me puedas hacer una transferencia. Eso es público. Eso cualquier persona lo puede ver. ¿Sí? Y ese es el tercer elemento. El último elemento, y de este podemos extendernos más al final y hablar un poquito más técnico que seguramente mucha gente tiene preguntas sobre este tema, es el tema de la minería y del proof of work, que es la prueba de trabajo que se utiliza. Es un algoritmo descentralizado que se utiliza para la minería y saber, bueno, qué hacen los mineros, quiénes son los mineros, cuáles son sus trabajos, qué ganan, cuántos Bitcoin se crean cada vez que se mina, por qué, entre otras cosas, ¿no? Pero volviendo a la blockchain, bueno, en primer lugar cerramos este temita de Bitcoin es descentralizado gracias a estos elementos y más elementos, no gracias a uno solo que es la blockchain. thấyate. mantle reservation. Gracias por ver el video.